En primer lugar, darle las gracias a todos ustedes por compartir con nosotros esta tarde la celebración de nuestro séptimo Midsummer. Bueno, para mí también es mi primer Midsummer, ya que formo parte del equipo de Ventas en Ordea, en la oficina de Madrid. Hoy estoy aquí con Laura, nuestra responsable de equipo, con mi compañera Ana Rosa Castro, Lorenzo González, Cristian Balteo y Raúl Bartí, que supongo que todos conocerán. Bueno, hoy, como todos saben, el Midsummer es una fecha muy importante en el calendario nórdico, ya que dan la bienvenida al verano. De hecho, decoran cruces con flores, con hojas, se ponen las personas coronadas de flores y hojas en la cabeza, que luego repartiremos para el cóctel. Y bueno, queríamos aprovechar esta fecha tan importante para hablar de un tema muy relevante para todos, como es el problema del cambio climático. Y para ello, contamos esta tarde con dos grandes profesionales. Vamos a tener la oportunidad de escuchar en primer momento a Fernando Valladares, que es científico del SESIC y profesor universitario, que nos dará su punto de vista desde su campo, desde... en relación a esta temática. Luego también contaremos con el gestor de nuestro fondo, el Nordea 1 Global Climate and Environment Fund, que es Thomas Sorensen, que nos va a dar un punto de vista, o sea, unas oportunidades de inversión para luchar contra esta temática tan importante del cambio climático. Al final de la ponencia, compartiremos con todos ustedes un cóctel fuera para dar la bienvenida al verano. Y para comenzar la ponencia, voy a dar paso a Francisco Javier Garayoa, que es director de Expansif, de los que somos miembros, al igual de muchas otras iniciativas europeas y de otros países. Por tanto, bueno, paso la palabra a él. Sí, buenas tardes a todos. En esta tarde fuerte de verano, parece que la temática encaja, vamos, perfectamente, ¿no? El cambio climático, estamos sufriéndolo y estamos sufriendo, bueno, esta realidad en nuestra propia piel. Esto es sensibilidad de primera mano. Bueno, lo primero, antes de nada, felicitar a Nordea Asset Management por todas estas iniciativas, por esta nueva edición del Midsummer que, la verdad que, primero, nos hace compartir a todos su buen hacer y su experiencia y además nos sirve como, bueno, pues como buena referencia. Yo me gusta participar, no ya porque sean unos socios de referencia de Spansif, donde tenemos 71 socios, sino porque además se aprende muchísimo. Y yo creo que hay que estar con quienes conocen la inversión enfocada a aspectos de sostenibilidad en términos generales y, en este caso, en procesos que van totalmente alineados con un compromiso general de adaptación, de búsqueda de un modelo alternativo energético y todo lo que es el camino financiero, la forma de hacer, es clave. Y en ese sentido, Nordea ha sido y sigue siendo un referente. Eso es un compromiso importante porque la verdad es que quién puede impulsar los temas si no es quien los conoce, quien los ha estado haciendo y quien realmente ha sido desde tiempos atrás un impulsor de estos temas. Bueno, esto es importante, es clave y yo creo que tenemos que aprovechar estas sesiones, estos Midsummer para, además de celebrar la entrada del verano, que también, tener este primer contacto anual y, además que, en este caso, con intervenciones de quienes aportan el conocimiento científico y luego, bueno, el producto, la parte financiera. No robo más tiempo, únicamente darles también la bienvenida a todos. Agradecer el que, entre todos, estemos comprometidos e impulsando, además, que la sostenibilidad, el modelo de cambio climático encuentren soluciones financieras, que es lo que nosotros intentamos conectar y, bueno, pues nada, dar paso a los expertos que nos van a permitir disfrutar de este Midsummer. Muchas gracias a Nordea, muchas gracias a todos los asistentes y, bueno, nos toca disfrutar de ello. Muchas gracias. Gracias. ¿Mando? Buenas tardes. Soy Fernando. No hace falta el micrófono, ¿no? Ok, de acuerdo. Bueno, aquí veis la agenda, ya os lo han comentado. Para mí era un desafío venir hoy aquí y contaros algo, un resumen de un tema complejo en el que llevamos mucho tiempo trabajando, enseñando y demás. Y siempre tomo estas oportunidades como un desafío para ver cómo se resume, qué cosas puede saber y no saber la audiencia a la que me enfrento y cómo mantenerles entretenidos, inspirados en un tema complejo que a veces tiene lecturas pues no muy optimistas. Así que entramos, o se me ha ocurrido entrar dándoles la bienvenida a un mundo cambiante. De las pocas cosas que tenemos claras es que el mundo ha cambiado y va a seguir cambiando. Estamos en un universo que cambia y va a seguir cambiando muy deprisa. Este matemático, Milankovic, hace unos 80 años, de origen serbio, hizo una demostración numérica de los cambios orbitales que sufría nuestro planeta y representó tres tipos, encontró tres tipos de fluctuaciones, cada una de estas fluctuaciones con un periodo de muchos miles de años, algunos 400.000 años, otros 40.000 y otros unos 20.000 años de oscilación. Uno tenía que ver con los cambios en la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que se hacía más elíptica o más circular. Otros tenían que ver con la precesión, como si fuera una peonza que va cambiando, sin cambiar su inclinación, va cambiando hacia dónde apunta. Y otros finalmente tenían que ver con los cambios en los ángulos. Esto él hizo una demostración brillante, numérica, y luego ha habido un montón de registro geológico que ha permitido ir comprobando que tenía mucha razón, y para mí es hoy un placer y una simpática anécdota presentaros una reconstrucción del Midsummer de los últimos 25.000 años. Cada una de estas representaciones es el Midsummer, el solsticio, desde los 25.000 años hasta más o menos los 10.000 años, donde se reflejan los cálculos de Milankovic, 80 años después de que él lo demostrara numéricamente, y no había ni computadoras en aquella época. Pues ahora utilizamos sus herramientas numéricas, las transformamos y las convertimos en mapas 3D de la Tierra. Y básicamente para mostrar que al final de la glaciación, pues recibía la Tierra en el hemisferio norte, donde está ahora el solsticio de verano, en el sur tenemos el de invierno, pues ahí recibíamos el orden de medio megajulio de energía por metro cuadrado, lo cual hacía que muchas zonas estuvieran congeladas, y cuando ya se acaba ese periodo glaciar y nos acercamos al presente, cuando ya los egipcios desarrollaban sus pirámides, pues tendremos los niveles próximos a la actualidad en torno a 3, 4 megajulios por metro cuadrado. Y esto tiene que ver con esa dinámica orbital del planeta que Milankovic ya describiera hace ya muchos años. Además sabemos que el sol nos está quieto, que el sol tiene manchas, se han contado las manchas a ojo, se ha visto cómo esas manchas se relacionaban con mayor o menor radiación que llegaba a la Tierra, indudablemente es otra fuente muy importante de variación climática, de forma que podemos enfrentarnos de entrada y sin ninguna duda ante un planeta que su clima no permanece constante más allá de unos pocos años. Hay que ir comprendiendo un poquito los componentes de este sistema climático, podríamos ir ampliándolos, pero lo que más nos compete ahora sería lo que se denomina la criosfera, las partes congeladas, los glaciares, los casquetes polares, la geosfera, que es básicamente la Tierra emergida, la hidrosfera, mares, océanos, ríos, la biosfera cada vez más relevante, en los primeros modelos climáticos no se incluía explícitamente el componente biológico, se incluían solamente los otros componentes, y se está viendo que la vegetación de la Tierra tiene una incidencia muy clara en el clima global, y finalmente lo que quizá más nos pueda competir hoy e interesar la atmósfera, el aire que nos rodea. En esta atmósfera se verifica un efecto invernadero, que es la analogía a lo que ocurre en un invernadero de verdad, de forma que entra la radiación solar y parte de esa radiación no escapa, y por tanto se transforma en calor y eso es lo que se percibe como un efecto, digamos, que se emplea para cultivar en zonas frías o para tener plantas sensibles a las heladas. Si no hubiéramos tenido gases en nuestra atmósfera que tuvieran efecto invernadero, tendríamos 30 grados menos de temperatura promedio. La Tierra ha sido posible la vida como la conocemos gracias a los gases que ya existen en la atmósfera de hace millones de años, el agua, el metano, el CO2, que tienen esa capacidad de retener parte de la radiación. Sin ese componente en la atmósfera, la Tierra tendría una temperatura media de 18 grados bajo cero, con excesas zonas completamente congeladas. Lo que sí sabemos es que ahora más bien nos sobran estos gases, tenemos un exceso de gases con efecto invernadero. Aquí nos enfrentamos, por tanto, a un aspecto de cambio climático y este cambio climático que tiene una dualidad natural y humana es una realidad global, es una realidad, como veremos, con muchas implicaciones en nuestra vida cotidiana y en lo que entendemos por bienestar y funcionamiento del planeta Tierra. Antes de seguir, quería hacer una brevísima presentación. ¿Quién soy yo? Porque hoy en día en el mundo de la información, tan o más importante que la información es de mano de quien viene. Sobre el cambio climático os podéis encontrar hablando a mucha gente y cada uno tendrá su parte o no de razón. Yo, personalmente, como me han presentado, soy científico del CSIC y también profesor asociado en la Universidad de Rey Juan Carlos. Me interesan los impactos del cambio climático en los sistemas naturales y dado que por docencia y por mi participación en paneles muy variados tengo que asesorar, tengo que aprender, tengo que actuar de cadena de transmisión del conocimiento científico a distintos paneles, pues estoy sometido voluntariamente a muchos procesos de actualización, de estudio, de contacto con otros colegas que me permiten comprender este fenómeno un poco más allá de lo que es mi estricto campo de conocimiento y de experimentación. No voy a dar muchos datos hoy porque creo que los datos, al menos a mí, personalmente, y creo que a muchos de vosotros, son difíciles de retener. Para mí sería fácil daros una presentación llena de muchos gráficos, muchos números y que acabaréis un poco mareados y ya no subierais el 30% del 20%, si 5 grados Kelvin o 25 grados centígrados. Voy a intentar limitar los datos. En algunas diapositivas habrá incluso algunos datos que apenas haré mención, pero me parece que este número es muy redondo. El 80% de toda la energía que se consume en el mundo actualmente proviene de combustibles fósiles. Así que sobre el efecto de invernadero natural que cumplían algunos gases desde la historia de la Tierra desde hace 4.000 millones de años, 4.500 millones de años, que cumplía esa función de atenuar las oscilaciones térmicas y de calentar la superficie del planeta, se suman ahora unas concentraciones mayores de estos gases que, como sabéis, y que por eso estamos hoy aquí, causan este calentamiento en exceso. Es verdad que hay un montón de preguntas, cuestionamientos, y la ciencia no sabe exactamente deciros todas las respuestas con precisión a todo lo que se os pueda ocurrir. Sabéis que existe en el extremo, digamos, del gradiente, los negacionistas, tenemos por el otro extremo los convencidos, probablemente en algún punto intermedio estamos algunos de nosotros, los científicos sabemos algunas partes. Bien. En la universidad desarrollamos un par de días un ejercicio dialéctico de cómo conversar, cómo razonar desde el mundo académico y con argumentos a aquellos que puedan ser, digamos, negacionistas o que pongan demasiadas dudas sobre, sobre todo, no tanto del cambio climático, que yo creo que cambio climático todo el mundo lo sabe. Desde luego dimos una conferencia hace poco a los niños de infantil y ellos ya sabían que había cambio climático porque han visto la película de Ice Age y allí se ve perfectamente como había una glaciación. O sea, que ha habido cambio climático y yo creo que ni los niños de cuatro años lo dudan. Lo que más dudan es si el ser humano tiene o no influencia en ese cambio. Por ejemplo, podría ser el sol. Hemos visto que el sol varía. Pues bien, el sol no puede ser el origen del cambio climático. Este gráfico lo representa de una manera bastante sencilla. Representamos la radiación solar en azul y vemos que el máximo se obtuvo hace unos 40 años y que ahora estamos en un periodo que más bien tiende a declinar la intensidad con la que llega la radiación del sol, mientras que las temperaturas no paran de subir. Además, el sol sufre unas oscilaciones que son más o menos decadales y no observamos ese periodo de oscilaciones en las temperaturas del planeta. Así que, descartado que esa tendencia reciente en el último siglo de las temperaturas la pueda explicar el sol. Podrían ser los volcanes. Sabemos que los volcanes, indudablemente, con sus erupciones afectan al clima, afectan también a los aviones y a los vuelos y al espacio aéreo, como hace unos años este volcán de Islandia. Las cenizas que arrojan a la atmósfera en realidad cumplen el efecto contrario. Hacen un efecto de reflejo de la radiación y, de hecho, enfrían. Hay un año, el año 1816, que fue el año sin verano y un año que inspiró a muchos artistas, poetas y hay algunas películas que relatan ese año tan triste en que la producción vegetal de la agricultura fue muy terrible pero que se generaban luminosidades muy extrañas y que estaban causadas por unas erupciones muy importantes y que reflejaban esa radiación. Es cierto que los volcanes también emiten gases con efecto invernadero pero la cantidad que emiten es del 1% de CO2 total y de, como mucho, el 15% del metano y eso lo hacen, digamos, de forma esporádica. Con lo cual, los volcanes tampoco pueden explicar el cambio climático. ¿Y los ciclos propios del señor, del matemático Milankovic que os decía al principio? Bueno, pues realmente si usamos sus cálculos, que como digo, tienen un soporte tanto numérico como un soporte geológico, vemos que el máximo de radiación que llegaba al planeta por estos cambios en la órbita de la Tierra tuvieron su máximo aproximadamente cuando el inicio de los egipcios, del imperio egipcio, hace unos 6.000, 7.000, 8.000 años y que en la actualidad y que en los últimos 1.000 o 2.000 años más bien a lo que vamos es al final de ese periodo relativamente cálido desde el punto de vista orbital. O sea que por temas macro estaríamos más bien entrando en una glaciación. Finalmente anomalías grandes como la del niño o la niña que también tiene un impacto muy grande en el clima de la Tierra, también hay personas que cuestionan ¿y no podrían ser esos vaivenes del sistema terrestre los que expliquen el cambio climático? Bueno, pues ahí solo tenemos que aplicar la termodinámica más básica porque ahí es intercambios de calor entre el mar y la atmósfera y el balance neto es cero. Lo que se da por un lado se recibe por otro y viceversa. Ahí no hay un cambio neto en la temperatura del planeta. Otra de las cuestiones es ¿y si algunas partes del sistema climático, hemos visto que el sistema climático tiene varias dimensiones, ¿y si algunas partes del sistema climático se estuvieran calentando y otras enfriando? ¿La atmósfera se estuviera calentando y por ejemplo los océanos se estuvieran enfriando? Pues tampoco es así. De hecho lo que más nos preocupa en la actualidad es fijaros en este gráfico la cantidad de calor que están almacenando los océanos. Como son tan masivos, un cambio de temperatura de fracción de grado multiplicado por el inmenso volumen de los mares y los océanos es un montón de calor que está siendo almacenado en los océanos. Y esto hay datos y esto demuestra que todo el sistema climático terrestre se está calentando. Así que recupero una gráfica ya algo antigua del tercer informe del IPCC en el año 2001 que lo único que ha hecho es refinarse, comprobarse, matizarse, pero que tiene la esencia de por qué o cómo podemos demostrar que los seres humanos estamos detrás de esto. Son tres paneles. Reflejan la evolución de la temperatura en el último siglo y en rojo tenemos las observaciones y en gris, de fondo, son los resultados de los mejores modelos climáticos que somos capaces. Cuando solo metemos causas naturales, Milankovic, las manchas solares, etc., tenemos este gráfico donde observamos que en algunos momentos se encajan, pero desde luego en la última mitad del siglo, en los últimos 20 o 30 años, hay una gran separación. Cuando metemos solamente los factores antropogénicos, esos gases adicionales que hemos añadido en la atmósfera, ajustamos bien esta parte, pero no ajustamos bien otras partes. Con lo cual el mejor modelo, o los mejores modelos, son los que tienen en cuenta tanto los procesos naturales, que hacen los de corto plazo como las manchas del sol, y los de largo plazo, los ciclos de Milankovic, con esta nueva cantidad de gases con efecto invernadero que echamos en la atmósfera. Bien, así que hay que vivir con esta dualidad. Somos responsables de una parte del cambio climático y somos responsables sobre todo de la velocidad a la que está cambiando el clima, porque estamos echando los gases con una velocidad inusitada. Sabéis que hay una especie de trilogía de conceptos muy relacionados. Estamos hablando desde la ciencia y podemos quedarnos en esa ciencia durante bastante rato, me quedaré en esa ciencia, la ciencia del cambio climático, ¿de acuerdo? Esta imagen de arriba la habréis visto en la prensa, ha sido este año, precisamente en junio, muy cerca del solsticio, la imagen que reflejaba el cambio climático, el calentamiento, estos trineos en Groenlandia que van con 20 centímetros de agua y los perros chapoteando en un glaciar medio fundido, y representaba que el clima está cambiando. Por otro lado, habréis oído movimientos sociales muy apremiantes sobre la emergencia del clima, y hablan de emergencia climática, ¿no? Y indudablemente recibimos por la prensa muchas imágenes sobre las catástrofes asociadas con el clima. Para saber todo o casi todo del cambio climático podríamos ir al IPCC. El IPCC emite cada tres, cuatro años unos informes que la verdad son muy densos. Por eso son densos y extensos, y es difícil que cualquiera de nosotros los lea, desde luego no se pretende que se lean completamente algunas secciones, y se hace un summary for policymakers, un resumen para los gestores y políticos, que extrae un poco la información. Pero realmente esa es un poco la referencia universal, porque hay miles de científicos que de forma organizada, por grupos, por temas y tal, van contribuyendo y actualizando la información. ¿Cuál es el lenguaje del IPCC? El lenguaje del IPCC, un lenguaje claramente científico, lo más objetivo y neutro posible, baraja dos conceptos. El de confianza, confianza en los resultados, que a su vez se deriva de dos cuestiones muy parecidas, pero diferentes. ¿Cuánto nivel de acuerdo hay entre los distintos estudios? ¿Y cuál es la evidencia? Son dos aspectos que nos dan confianza. ¿De acuerdo? Y luego la probabilidad. Es un tema puramente estadístico, de probabilidad, que se combina con la confianza. Indudablemente los científicos no lo hemos estudiado todo, ni todos los trabajos apuntan exactamente en la misma dirección, y por eso hay una mayor o menor confianza en determinadas conclusiones. Así que, por ilustrar, la quema de combustibles fósiles emite CO2 a la atmósfera. Esto es una ley de la química. La incertidumbre es bajísima. Es una incertidumbre de una diezmillonésima aproximadamente, ¿no? Porque es pura química. El CO2 y otros gases en la atmósfera provocan el efecto invernadero. Es una ley de la física también, la incertidumbre muy pequeña. Ha aumentado la presencia de esos gases invernaderos en la atmósfera. Esto es virtualmente cierto. Pasado a probabilidades, la probabilidad de equivocarse es menor a un 1%. La temperatura media global se está elevando desde hace décadas. También es virtualmente cierto. No estamos al 100% ciertos, pero tenemos una incertidumbre muy pequeña, inferior al 1%. La acumulación de estos gases se debe a nuestras propias actividades. Estamos donde os lo dejaba antes. Esto es virtualmente cierto también. Tenemos menos de un 1% de dudas. Las actividades humanas han provocado la mayor parte del calentamiento observado. Esto es extremadamente probable. Está entre un 1 y un 5% de probabilidades. Así es como en estos informes se van haciendo conclusiones y se van admitiendo qué probabilidades de acierto o de error. Y este tipo de gráficos los habréis visto mejor o peor presentados, con más o menos colores, pero el de arriba representa las emisiones de CO2 y a partir de una determinada fecha, en este caso más o menos el presente, el 2018-2019, pues se abren distintos escenarios. Podemos estar emitiendo al ritmo al que vamos, que entonces sería la línea de esa exponencial roja, o bien podemos aplicar políticas de reducción de emisión y estaríamos en la línea azul que disminuye de tal forma que después de 20 o 30 años tendríamos unos niveles muy bajos. Estos son prácticamente equivalentes al periodo de referencia de los años 90. Aquí tenéis los cálculos que ya hay que hacer para estimar qué temperatura iría asociada a esos escenarios de emisión. Y ahí se abren las horquillas. También en la propia horquilla, con un mismo nivel de emisión, hay distintos modelos, hay distintas formas de calcular. Como digo, la ciencia no es exacta, es probabilística. Entonces se abre una horquilla que a medida que nos alejamos del presente, pues la horquilla se va aumentando incertidumbre. Pero indudablemente la temperatura superará esos dos grados que nos hemos puesto de referencia o de seguridad o de límite de confianza. Lo que no sabremos es exactamente a qué velocidad y desde luego hay incertidumbres con las emisiones. Mientras que si convergemos, nos quedaríamos por debajo de ese umbral. El cambio climático está en las agendas. Es muy pertinente que haya salido como tema hoy aquí. Aquí tenemos además a un personaje muy conocida por muchos o por todos vosotros, Greta Thunberg. No en vano es de un país del norte con una fuerte conciencia ambiental. Y ella después de escuchar una conferencia en su colegio, una charla que le fueron a dar sobre cambio climático, a diferencia de sus compañeros que en el recreo se olvidó del tema y se pusieron a jugar, ella por tener el síndrome de Ausperger se obsesionó con el tema, estuvo tres años estudiando todo lo que pudo y acabó siendo prácticamente una experta por esa forma obsesiva de abordar un problema que le preocupaba y decidió, cuando ya recolectó toda la información que ella pudo, pues enarbolar un movimiento de revolución que nos debe hacer pensar porque son los jóvenes los que están diciendo que no van a esperar a que nosotros hagamos algo, que hay que hacer algo ya, que no van a esperar a ellos ser mayores como nosotros, sino que hay que moverse. Los medios de comunicación se hacen eco de este tipo de movimientos sociales, también la presión de los científicos, la información que se va acumulando, ha hecho por ejemplo que en España se firmara un decálogo entre los 53 medios españoles más importantes, incluyendo televisión, radio y prensa, para comunicar más y mejor la ciencia del cambio climático. Este decálogo que tiene un montón de ideas muy buenas se propone incidir en las causas y en las soluciones, no solo en las preocupaciones y los impactos. Intentar combinar y tener un contrapeso de las emociones negativas con resonancias positivas de posibles escenarios futuros y evitar vincular eventos puntuales, eventos climáticos puntuales para los cuales todavía no hay evidencia científica para decir eso está o no determinado por el cambio climático y dar una información un poco más, digamos, sólida. En este nuevo momento en el que nos encontramos empujados por movimientos sociales y con una prensa y con unos medios de comunicación mejor formados y más concienciados con su importante papel de transmitir la información, nos encontramos titulares tan variados como los que he seleccionado aquí. Cada uno de ellos daría para probablemente una charla, pero hay desde aspectos puramente climáticos, que en España hay cinco semanas más de verano que en los años 80 o que Estados Unidos se hiela mientras Australia se quema y que nos sirve para ilustrar cómo los extremos, la variabilidad climática está teniendo lugar. El calentamiento global obliga a cambiar la gestión del agua en España, nos haría repensar muy seriamente el trasvase Tajo Segura, que siempre ha sido bastante absurdo. La ONU pide cambios sin precedentes para evitar la catástrofe medioambiental del planeta, sabéis este informe que ha salido hace poco, en el que se hablaba no solo del cambio climático, sino las amenazas a la biodiversidad y a otras cuestiones ambientales. En fin, el ciclón de Mozambique siendo el peor desastre natural de la historia del hemisferio sur, ahí es nada. ¿Cómo podríamos evitar 400 muertes anuales en la ciudad de Alicante? Os doy pinceladas porque uno de los desafíos hoy es ¿dónde paro? ¿Hasta qué punto de información sería interesante daros? Con estos titulares os dais una idea. Hay cuestiones de negociaciones internas dentro de la Unión Europea sobre las emisiones, donde España intentaba hacer trampas al solitario. Nuestros políticos llegaban y decían que nos hemos portado muy bien, que ha habido 5 o 6 años que hemos emitido muy poco, ¿por qué ahora no nos dejáis emitir un poquito más? Esto lo dije hace poco delante de algunos de los políticos. Se enfadaron un poco pero tuvieron que reconocer que efectivamente era una política muy poco honesta, porque no emitimos o dejamos de emitir no por una política preocupada por el medioambiente, sino porque había una tremenda crisis económica que no nos permitía hacer lo que como país mejor hacemos, que es construir y emitir. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones también nos llevan a pensar en la gobernanza. Podemos hacer un listado, este es un listado muy telegráfico, luego desarrollaré algunos, pero impactos directos del cambio climático hay a muchos niveles. Indudablemente estamos viendo ahora con esta ola de calor que empieza ahora, que podemos luego si queréis desarrollar un poco más, pues como los eventos extremos se están haciendo más intensos y más frecuentes, eventos fuera del momento habitual y con una intensidad mayúscula. La subida del nivel del mar, la alteración en los cambios de la actividad y la distribución de muchas especies, algunas de interés económico para nosotros, alteraciones en las redes ecológicas y cómo funcionan estos ecosistemas o los ciclos biogeoquímicos. Pero nuestra propia salud, ahora ilustraré algunos ejemplos, se tiene concretamente hoy, el día de hoy, mucho miedo en la ciudad de París por una población muy vulnerable, que son las personas mayores que viven en una ciudad como París, donde en la zona centro muchas de las casas tienen los techos metálicos, que hace 20 o 30 años funcionaban bien, pero ahora estas personas mayores, muchas veces solas en esos sitios, están sometidas a unas temperaturas que muchos de ellos, se piensa que del orden de mil personas, podrían verse afectadas por esta ola de calor solamente en la ciudad de París. Migraciones humanas, estamos hablando de estas migraciones, como si fueran cosas que no tienen ningún origen o que en el origen sean conflictos bélicos. No, no, no. Más de la mitad tienen relación con el cambio climático. Las pólizas de seguros. Se llevan más de 30 años repercutiendo en muchas pólizas de seguros el cambio climático. Cuando hay algunas personas que lo cuestionan, muchas empresas de seguros ya lo repercuten. Y tenemos una playa de efectos indirectos que hacen todo todavía más complicado, porque la salinización de los acuíferos, por ejemplo, es una combinación de muchos factores. La subida del nivel del mar en zonas costeras, el extraer en exceso el agua dulce, en fin, hace que se salinizen algunos pozos y algunos acuíferos. La salud humana, pero en este caso ya no solo por el golpe de calor, sino porque, por ejemplo, vectores de enfermedades tropicales que van empezando a encontrar un clima más cálido y más fácil en latitudes templadas donde hacía más frío. Conflictos bélicos y tensiones, desequilibrios energéticos, cambios en los mercados y multitud de interacciones. Este es el tema mío favorito de investigación, así que sobre esto podría estar hablando mucho y por eso no lo voy a hablar. Pero podríamos hablar de un montón de procesos que son fascinantes desde el punto de vista, si queréis, científico, conceptual, de cómo un factor amplifica el otro o neutraliza el otro o complica mucho establecer la relación causa-efecto. Pero eso lo dejo para el cóctel, si queréis, o las preguntas de después. Este tipo de mapas muy sintéticos revelan una cruda realidad. El sur de Europa es España en particular, Italia, el sur de Francia, Grecia, son los lugares que están siendo y van a ser más afectados por el cambio climático en sentido amplio, teniendo en cuenta desde aspectos puramente físicos, aspectos ambientales, aspectos sociales, aspectos económicos y aspectos culturales. Todos estos valores se ponen en ese índice y se ve cómo en el sur de Europa tenemos la mayor presión. Cuando representamos la capacidad global de adaptación vemos el mapa inverso. En esta capacidad de adaptación se tienen en cuenta cuestiones tecnológicas, se tienen en cuenta cuestiones de gobernanza, se tienen en cuenta cuestiones de sensibilización y conocimiento social del problema y la capacidad de las instituciones, bueno, ahora no tendríamos más que hablar de Madrid como ciudad, con toda la polémica y la potencial marcha atrás con Madrid Central. En fin, esta capacidad institucional de aplicar el sentido común y el conocimiento científico. ¿Veis que es un gradiente inverso al del impacto? Con lo cual, cuando uno hace el resultado neto, en el sur de Europa somos muy vulnerables al cambio climático. El calentamiento ya está aquí, ya se ha dicho en la introducción. Ya han dicho que hoy precisamente comienza una ola de calor. Mucha gente bromea como diciendo que se espera del verano, si no olas de calor. Bueno, hay una definición exacta, precisa, de qué es una ola de calor. Nuestra agencia, la EMET, la define como tres días, al menos tres días consecutivos, con temperaturas por encima del percentil 95, es decir, que tendrían una probabilidad de menos de un 5% de ocurrir. Pues tres días seguidos así. Normalmente van asociados con noches tropicales, por encima de 25 grados. Bien, pues estamos en una de ellas. Las ciudades lo acusan mucho, porque las ciudades son islas de calor. Aquí tenéis algunos resultados de estas islas de calor, este mapa de la realidad de muchas ciudades españolas, que aunque el promedio es un grado y de algunos le puede parecer poco, tenemos ciudades como Ciudad Real, que en este periodo han experimentado un promedio de 3,6 grados más. La gente se muere de cambio climático. Aquí tenéis eventos extremos. En ese periodo de 30 años, prácticamente los últimos 30 años, en estos tres países, los tres más afectados, en Francia, Italia y España, han muerto del orden de unos 60.000 ciudadanos, 14.000 solo en España. Y para poner una referencia, porque de muertos nos hablan, por desgracia, en muchos aspectos de la vida, en muchas noticias, en España mueren aproximadamente, por hacer un promedio muy fácil y muy redondo, del orden de 1.000 personas al año por accidentes de tráfico. Y si hacemos los correspondientes números, esto sería como la mitad. Y era en este periodo cuando el cambio climático todavía no ha cogido fuerza. Esto es muy interesante de revelar, sobre todo en un día como hoy. Fijaros que tanto el frío como el calor mata, pero mientras que el frío, temperaturas de 4, 6, 5 grados en la ciudad de Madrid, provocan esos índices de mortandad, tenemos un comportamiento muy característico del cambio climático, que es que hay unos umbrales. La respuesta no es lineal. Hasta los 37, 38 grados en Madrid no se observa un gran cambio en la mortandad, pero a partir de los 39, 40 se disparan. ¿De acuerdo? Y estamos ahora entrando en esas temperaturas. Lo que es muy interesante de gráficos como este, ya que estamos hablando de la realidad de España, es observar como esas temperaturas que disparan la mortalidad varían muchísimo. Por ejemplo, solo 26 grados en el norte, en la Coruña, en sitios así, es suficiente para disparar esa mortalidad. Mientras que 26 grados ya lo quisiéramos tener en muchos otros sitios. Tenemos por aquí valores de 40 grados. Dentro de un mismo país tenemos zonas donde esa mortandad se dispara a 40, mientras que en otros sitios apenas a 26 ya se está disparando. Aprendimos mucho de esta ola de calor, la del 2003. Aprendieron tanto las personas que lo sufrieron, como los medios de comunicación que lo comunicaron, como los científicos que estuvieron años reconstituyendo y recomprendiendo aquello. Se batieron muchos récords. Ahí tenéis algunos récords de temperaturas. 47 grados en Alentejo. Se batieron en Denia también, en Badajoz, en Sevilla. Muchos récords. Se batieron muchos récords. Pero Francia en concreto lo sufrió más por esa combinación de que la temperatura subió mucho y que el país no está tan preparado como lo está Córdoba, Jaén o zonas cálidas de España para las altas temperaturas. Las cifras exactas en aquel entonces fueron sujetas a todo tipo de mentiras, fraudes, confusiones. Habían datos que subían, que bajaban. Ministros que antes de cesar negaban la realidad. En Francia se dimitieron muchos más ministros que en España. Hubo unos años de mucha confusión y compañeros del sector médico decían que países como España no tenían hasta entonces una buena tradición en registrar las muertes asociadas, la forma de asociar las muertes a una causa. Y a partir de entonces se hizo mejor. Fijaros las cifras oficiales. En Francia 14.000, Italia 4.000, España 6.500. Pero se estima por modelos que los valores eran del doble. En España debieron morir 13.000 personas aproximadamente solo por esa semana de calor en julio del 2003. El cambio climático mata. Aquí tenéis los valores que nos vamos a enfrentar aproximadamente el año que viene. Del orden de un cuarto de millón de personas en todo el mundo morirán directamente por el cambio climático. Y ha aumentado un 66% en apenas los últimos 20 años. Indudablemente hay parte de la sociedad que es mucho más vulnerable que otras. Pero tenemos que entender este triángulo. Hasta que se dé el desastre, en este caso podría ser la muerte de una persona, se da por un lado la amenaza, que es el cambio en el clima, el evento extremo, la exposición a ese evento y la vulnerabilidad que uno pueda tener a eso. Ese triángulo es lo que determina finalmente el desastre. Y os voy a poner dos ejemplos muy contrastados. Las mujeres son igual de vulnerables, que se sepa hasta ahora, que los hombres. Sin embargo, las mujeres mueren más por cambio climático que los hombres. Se nota más en países en vías de desarrollo que en los países desarrollados. Pero incluso en España hay datos, con una diferencia pequeña pero significativa, de que las mujeres mueren más por cambio climático que los hombres. Y no porque sean más vulnerables, sino porque están más expuestas. Y el caso contrario lo representan los niños. Los niños de todo el mundo deberían morir más de lo que mueren por cambio climático. Porque son muy vulnerables. Ellos sí que son vulnerables. Son tan o más vulnerables que las personas mayores. Pero los protegemos mucho. Esa sobreprotección que hacemos con los niños evita que mueran en proporción a su vulnerabilidad. Y eso es un mensaje, si queréis, hasta cierto punto de esperanza. Porque somos capaces de, con un comportamiento razonable, atenuar el impacto que pueda tener sobre, en este caso, nuestra supervivencia ante una hora de calor. Y se pone, esto es una diapositiva de la Oficina Española de Cambio Climático, se pone como el factor de gobernanza, una de las razones por las que las olas de calor están afectando menos a la población de lo que debieran. Numéricamente son más intensas y más frecuentes, pero la gente, digamos, lo sufre un poco menos. Y es por esta combinación de factores. Se han puesto en marcha muchas actividades, muchas campañas. En primer lugar, los servicios meteorológicos alertan cada vez con más tiempo. Los servicios sanitarios están mejor preparados. Los servicios sociales prestan más atención a los sectores más vulnerables. Y los propios investigadores, por ejemplo, el Instituto de Salud Carlos III, identifican mejor los umbrales y comprenden mejor dónde está la vulnerabilidad de la población. Aquí voy a hacer una pequeña panorámica para que os hagáis idea de la cantidad de cosas y variadas que afecta al cambio climático. No voy a entrar en profundidad. Esto es simplemente de los puertos del Estado. No vais a alcanzar a leer lo que pone aquí, pero esto sería en porcentajes de 0 a 100. Lo que han reportado ya a los distintos puertos del Estado sobre cambios en el oleaje, en el nivel del mar, en el viento, que están relacionados con el cambio climático y que les están obligando ya a tomar medidas, a cambiar las infraestructuras portuarias. Como veis, prácticamente en toda la geografía española, en todos los puertos, se han visto cuestiones relacionadas con el ascenso del nivel del mar, cambios en el oleaje y en el viento, que están forzando a actualizar las infraestructuras. Ya habéis visto fotos de olas que pasan por encima de los espigones, cosa que no se había visto nunca en la serie histórica y que, por lo tanto, obligan a hacer el espigón más alto, etc. Aquí tenéis un pequeño croquis de impactos del cambio climático en el sistema energético, desde cuestiones que operan en el rango de segundos, como serían los rayos, hasta cuestiones que operan en el rango de décadas, como pueden ser la disminución de los caudales, que afectan al potencial hidroeléctrico. Entre medias tenemos un montón de cuestiones, como las altas presiones, que hacen que disminuya la producción de energía eólica. Tenemos un montón de escalas de tiempo, de escalas geográficas y de sectores económicos a los que afecta el cambio climático. Cuando uno dice de movernos por el cambio climático, a veces hay que recurrir a una cierta dosis de humor, si queréis, o de algo de empatía y de algo próximo. Hagámoslo aunque sea por el vino, luego vamos a tener un cóctel. Pues porque ese vino sea rico, hagamos algo. Por ejemplo, hay que empezar a mover las áreas de distribución. Hemos definido las denominaciones de origen de una forma muy rígida, pero aquí tenéis en rojo todas las zonas que ya no van a ser óptimas para plantar vides en el 2050. Tenemos algunas zonas muy interesantes que van a desaparecer. Los vinos están haciendo de más graduación alcohólica y están cambiando su sabor por el cambio climático. Los refugiados climáticos, los he mencionado antes, no voy a desarrollarlos más. Que sepáis simplemente que el problema se traduce a veces en un porcentaje muy grande de nuestra población. El 60% de los movimientos migratorios tienen un origen climático. Y aquí me vais a permitir que me meta un poco en camisa de once varas, porque realmente el sector financiero me queda lejos de mi área de especialización, pero indudablemente me hierve un poco la sangre y me interesa saber y tengo curiosidad. Desde luego hay manifestaciones en las que todos estaremos de acuerdo, que los efectos devastadores del cambio climático tienen consecuencias tan o más importantes que en el medio físico, en el medio económico y en el sector financiero. Tenéis que asociado a esas curvas de calentamiento y asociado a esos incrementos de CO2, tenéis un aumento de desastres que cada vez son más caros. Aquí tenéis en miles de millones de dólares cómo ha ido aumentando desde los años 80 hasta el presente la pérdida de valores activos. Se dice que el cambio climático podría provocar que algunas clases medias o algunas personas que tienen unas primas no podrían pagar las primas del seguro. Solamente en los incendios de California, que sabéis que han sido catalizados por el cambio climático, las mayores reaseguradas del mundo han tenido que desembolsar 24.000 millones de dólares. Para atenuar todo esto, para contrarrestar todo esto, los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de ellos explícitamente es de cambio climático, pero muchos tienen que ver con la sostenibilidad, por eso es el nombre. Y os invito a que penséis en los objetivos de desarrollo sostenible y a que pensemos en las actividades profesionales y personales que hagamos que puedan ir orientadas a ayudar en la implementación de estos objetivos. Sabéis que el cambio climático fue abordado en el Acuerdo de París en el 2016 y que a partir de ahí, entre las múltiples cosas que se hicieron, algo que os compete y que os puede interesar. Se estableció un grupo de expertos de alto nivel sobre finanzas sostenibles que decían básicamente que las finanzas serán sostenibles o no serán. Cosa que para alguien como yo, que no sabe mucho de finanzas, tiene mucho sentido. De las cosas que decían era intentar establecer un lenguaje común, hacer etiquetas de productos sostenibles verdes, aclarar la obligación de tener una sostenibilidad en los procesos de inversión. Seguramente a continuación escucharemos en detalle un ejemplo de un producto de este tipo. Incorporar criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones de inversión, mejorar la información, etc. Y ya un poco me voy acercando hacia el final y me voy alejando de lo que es mi área de confort. Yo como científico, como os decía, os podría estar dando muchos números, pero realmente en este triángulo tenemos una parte muy numérica, muy científica, si queréis, que es la ciencia del cambio climático, pero luego tenemos aspectos de emergencia y aspectos de catástrofe en las que todos tenemos que de alguna manera contribuir y unir. Hay una tendencia a poner demasiada tinta en la catástrofe, en el ecocidio, en el colapso inevitable. Que sabéis, en este decálogo se decía de intentar compensarlo con una mirada un poco alternativa. Bien, yo os quería terminar con esta dualidad. Actualmente, en los límites del conocimiento científico, dejamos la pelota en dos terrenos, en dos formas de abordar este problema. Por un lado, veis que los dos tienen el adjetivo de profundo. Algo profundo hay que hacer. Esto no es broma, viene deprisa y tiene muchos efectos. Así que profundo no hay duda. Pero puede ser con énfasis en la adaptación o en la transformación. Y esto no es algo científico, esto es algo que tenemos que ver entre todos. Yo os voy a dar dos pinceladas para dónde está la cuestión actualmente. La adaptación profunda habla de que no hay margen para la mitigación. Va todo muy deprisa. La catástrofe es el único escenario. Seema la transformación habla de que la catástrofe es uno de los escenarios y que hay esperanza. Y hacen una matización muy interesante que os invito a que reflexionéis. La diferencia entre esperanza y optimismo. ¿De acuerdo? La adaptación profunda dice que no hay síntomas de que estemos haciendo algo global y lo suficientemente rápido. Y que por tanto solo la desesperación nos llevará a hacer esa adaptación profunda. Seema la transformación profunda dice que si simplificamos esta tecnosfera, esta sociedad increíblemente compleja y tecnológica a priori, y buenos ejemplos de ellos serían la ciudad de la transformación o la economía circular. Son ejemplos. Si simplificamos, podemos estar en otros escenarios que no nos lleven al colapso. Y con esta reflexión y esta pequeña imagen de cómo el ser humano históricamente ha resuelto grandes problemas, más o menos iría terminando. Básicamente el ser humano es bueno en una cosa y es malo en otra. El ser humano es muy malo en anticiparse. Históricamente, si veis la historia de la humanidad, prácticamente nunca se ha anticipado ningún colapso. Sin embargo, somos muy buenos en adaptarnos. Hemos sido capaces de sobrevivir a las cosas más terribles. Así que, transformación o adaptación, pues yo lo dejo aquí y lo podemos hablar eternamente porque no es un tema ni numérico ni estrictamente científico. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Ahora vamos a dar paso a Tomás Sorensen, nuestro gestor del Nordea 1 Global Climate and Environment 5. Hola, ¿me oyen? ¿Me oyen todos? Bien, pues muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contentos de verles aquí. Algunos de vosotros ya os conozco, otros no tanto. Posiblemente algunos ya habréis visto esta presentación, pero creo que es muy importante el verla repetida. El cambiar el cambio climático, tenemos muchas opciones, podemos cambiar nuestro estado de vida, podemos lucharnos menos, podemos coger un tren en vez de un coche, podemos coger menos aviones, pero lo que más nos importa es dónde invertimos nuestro dinero, que es 27 veces más eficaz que todas las demás actividades. O sea que muchas gracias por estar aquí, porque si queremos luchar contra el cambio climático es muy importante esto. Pero no os vayáis, porque no he acabado todavía. Aquí este fondo que lancé hace 11 años trata de encontrar soluciones a los problemas. Es un fondo que está en Australia con el software, en Australia, está en Hawái, Sensate o Altium en Estados Unidos. Y espero que esto lo vayáis empezando a entender según vayamos avanzando con la presentación. Yo comencé con este fondo hace 11 años y después Heaven Partner lo hemos hecho juntos desde ese momento. Hay muchísimos residuos, esto es sucísimo y está claro que no se lo podemos dejar a nuestros hijos. Mirad esto y también muchísimas ineficiencias. Aquí vemos cómo Estados Unidos está generando su energía y por otro lado, ¿a dónde va la energía? Aquí, rebondeado con un círculo, es que dos terceras partes de lo que en Estados Unidos se produce se convierte en residuos y, por lo tanto, en muchísimas ineficiencias. En el lado, por ejemplo, del transporte, mirad la cantidad que se desperdicia. Y es por lo que ahora estamos metiéndonos también en nuevas formas de transporte, porque el motor de combustión no es suficientemente bueno. Por supuesto, las ineficacias traen muchas oportunidades y esto es un poco lo que este diagrama aplica. Y aquí, en este diagrama que podemos ver aquí, existe claramente una relación lo industrializada que está en una industria y la eficiencia. Esto lo hemos visto en las industrias, como por ejemplo, el teléfono inteligente, cómo compramos online, etcétera, y cómo todos estos van bajando a ser menos intensivas en manos de obra. Y todas estas industrias utilizan muchos recursos, utilizan mucha energía y son las emisiones de CO2 más altas. Y esto es lo que tenemos que tratar si queremos directamente corregir el tema del cambio climático. Aquí, en este círculo, dentro del sector del automóvil, luego tenemos Altium, tenemos también la industria de la construcción. Y también, normalmente, son empresas que son tan poco eficaces que no ganan dinero ni en los momentos buenos ni en los malos, sino que tienen que aplicar unas soluciones mucho más eficaces. Desde el lado agrícola, también vemos que tenemos que optimizar estos recursos. Y creo que fue ayer, ayer por la mañana, yo me reuní con Eco. Eco es una empresa que está desarrollando maquinaria para granjas en Copenhagen. Me contaron muchas historias sobre qué es lo que se puede hacer. Hay una máquina que se llama Planter, que es la que va poniendo la sembrilla y plantando. Y este planter es tan, tan inteligente y tan, tan eficaz que en tiempo real puede mezclar y preparar el suelo y saber a qué profundidad hay que poner la semilla. Si son a tres pulgadas, a cuatro pulgadas. Y esto es algo fascinante. También hay otro sector en el que estamos estudiando. Y aquí en todos estos sectores tenemos un software de simulación donde vamos introduciendo una serie de datos que nos rodean y empezamos con simulaciones, en vez de empezar con el trial and error. Todo esto, prueba y error. Todo esto empezó porque en Fórmula 1 intentaron llegar a hacer el coche perfecto, hicieron todo tipo de simulaciones con muchísimo software. Pero aquí tengo otro ejemplo. Otro ejemplo de una compañía danesa que se llama Conforst, que quizá tengáis alguno de vosotros en vuestra casa. Si queréis algún elemento más de simulación, no solamente de cizallamiento, sino también para ver cómo circula todo dentro de la bomba y podemos hacer que estas bombas alcancen una ineficiencia superior al 2% y estas bombas consumen un 10%. O sea que una pequeña mejora implica muchísimo. Lo más importante para mí es que para luchar al cambio climático no necesitamos una solución específica ni distinta, sino que las soluciones que tenemos en el mercado tienen mucho sentido y no tiene por qué no llegar a nuestra sociedad. Porque todos entendimos que tiene que tener sentido y que lo tenemos que ir aplicando poco a poco. Hay gente que se está dando cuenta que es necesario hacer algo. Los países empiezan a darse cuenta que hay que hacer algo. En China, por ejemplo, se dan cuenta que si no hacen algo, sus ciudadanos se van a morir bastante rápido. Aquí, en estos incentivos económicos, que os muestro una serie de ejemplos, aquí tenemos un horno combi de Batchonal, que son los... Son este horno mucho más eficaz que los hornos convencionales, con un ahorro de 0,7%. Este de Ratchonal, el horno, es mucho más eficiente y encima ahorra, es más sostenible. También tenemos otro ejemplo, es un sistema autopiloto de Trimple, que puede hacer el funcionamiento en una granja mucho más eficaz. Yo sé que un granjero lo que necesita es ganar dinero, porque no lo hace porque lo disfrute. Y esto nos da un rendimiento de dos años. Esto tiene mucho sentido para que el granjero lo amortice en dos años y para tener una mayor eficiencia. Por ejemplo, IPG es una compañía americana de láser por fibra. Es mucho más eficiente que un láser normal. Tiene mucho sentido al fabricante el que invierte en este tipo de opción. Y luego tengo 50 acciones más o 50 compañías más en mi cartera que os podría presentar, pero creo que no es el caso. Y vamos a intentar ver un poco el incentivo económico y ver un poco qué es lo que hacen estas soluciones para la sociedad. Aquí en las siguientes diapositivas, el siguiente ejemplo, está en el sector de la aviación. Tenemos una empresa americana que se llama Excel. Es líder en fibra de carbono. Es un material que cada vez se utiliza más para hacer que los aviones sean más ligeros. Y ahora vemos a ver qué es lo que hace esta empresa para la sociedad. El problema es que volamos mucho. Sí. Y esto contamina mucho. Sí. La solución es que tenemos que hacer que estos aviones sean más ligeros. Y si reduces en un 1% el peso, entonces reduces también el consumo. Bueno, y esto tiene sentido, ¿verdad? El impacto, si lo haces a una escala un poco más grande, si decimos que el avión va a ser un 1% más ligero, entonces empiezas a ahorrar 700 toneladas en emisiones de CO2 y posiblemente lo puedas hacer también más ligero. Y esto vuelve a su vez a ahorrar. Aquí tenemos la cantidad de CO2, de emisiones de CO2 que puedes ir quitando de las carreteras. O sea que nosotros invertimos en Excel porque las soluciones tenían bastante sentido para las aerolíneas, porque consumían menos y además esto tenía un efecto secundario en el entorno, en el medio ambiente y en nuestra vida. Aquí, con las botellas que os hemos dado, la empresa se llama Tomwa, es noruega, y son unos de los líderes en el reciclado y clasificación de productos. El problema es que muchísimas de estas botellas se van moviendo de un sitio a otro y es algo que no podrán heredar nuestros hijos. Aquí las botellas de plásticos se compran millones por minuto y no todas se reciclan. El problema es que se recicla muy poco. Estas cifras hay que mejorarlas. Aquí podemos ver en este diagrama que algunos países tienen una tasa de reciclado muy alta y cada vez que compres una botella de refresco o de agua hay una etiqueta pequeña en la parte de abajo y cuando lo devuelvas, te devuelven el dinero. Esto está implantado ya en Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, y esto tiene una cierta tasa de reciclado. Aquí en España, está por aquí, no es una cifra suficientemente buena. Hemos intentado hacer una promoción hoy con la botella que os hemos repartido aquí, pero hay muchas empresas que no tienen este esquema. Francia lo está estudiando, pero Tomwell tiene esta solución en unas máquinas expendedoras de bebidas en Tomra. Si pones un precio pequeño en la botella, te lo devuelve cuando la devuelves. Si dices que los eventos dentro de la Unión Europea, y solamente estamos hablando de la Unión Europea, puede llegar a un 90%, puedes recopilar un millón de toneladas de botellas de plástico y esto es como quitar un millón de coches de las carreteras de tráfico. Importante, ¿verdad? Otro ejemplo que también es de Tomra, porque ellos también hacen clasificación. Otro problema del mundo es que tiramos y desperdiciamos demasiados alimentos. Una tercera parte de los alimentos se tiran. Una tercera parte. Es horrible pensarlo. Solamente en la Unión Europea, 90.000 millones, que son 143.000 millones de euros que se han tirado. La solución es un sistema de Tomra. Utilizando su sistema se puede reutilizar de un 1 o un 5% de los residuos. Aquí os muestro los limones. Si tenemos un sistema que tenemos cuatro limones en un paquete y uno está podrido, como hay uno podrido, normalmente al estar en una caja se tira la caja de los cuatro, o el paquete, el envase de los cuatro. Y con este sistema evitamos esto. El impacto de esta solución de Tomra es que si solamente seleccionamos un 5% y si tomamos los alimentos y las verduras, podríamos dar de comer a 12 millones de europeos que partan solamente de los residuos. Si hacemos este experimento en la cabeza, te asombrará y podrías alimentar a todo Somalia, por ejemplo. Es algo que se debería de hacer. Estos son solamente unos ejemplos. Hace 11 años, cuando yo empecé, y es como yo definí el universo. Esta es mi definición del universo. Dividimos el universo en tres clústeres, en tres grupos. Uno que era la alternativa elérgica, energética, luego la eficiencia de recursos. Y aquí tenemos las estrategias. Estas estrategias las vamos cambiando. Y lo último que hemos introducido es lo que llamamos el consumismo verde. Aquí el consumismo verde es muy interesante porque nosotros como consumidores queremos comprar cada vez más los productos que tienen un impacto positivo en el entorno. Queremos todo lo ecológico, que tenga un packaging ecológico. Yo he hecho mucha promoción ya y mucha publicidad. Esta es una tendencia que está cogiendo mucho impacto. No hemos invertido en Amazon, pero cuando Amazon compró Whole Foods en Estados Unidos, ellos se centran en lo orgánico. Y últimamente, yo no sé si lo conocéis vosotros, pero ha habido una OPA en Estados Unidos donde está esta carne para hamburguesas que ha entrado en la bolsa americana. Cuando vas al supermercado, no compras ya las marcas de la década de los 50, los 60, sino que compramos las marcas más privadas y luego empezamos a comprar todo lo orgánico, todo lo más sano, lo que no tiene pesticidas, etc. Y te muestran la gran diversidad de nuestro universo. Yo no soy demasiado organizado, pero mi colega alemán es verdaderamente alemán, es muy organizado. Y ahora el universo está compuesto de 150 con un CAPEX altísimo de empresas en las que nos movemos en estos tres clusters, en estos tres grupos. Y aquí podemos ver la evolución que tienen un peso cada vez más importante en la cartera de productos. El resto siempre ha sido el más alto y posiblemente haya sido el más amplio donde están los incentivos económicos. Luego podemos ver que la protección orgánica, que tiene mucha importancia en nuestro fondo, es el consumismo verde. Y hemos encontrado muchas compañías centradas en el consumismo verde y algunas de las compañías que están dentro del sector para fábricas donde no veíamos eficiencias ni sostenibilidad energética. Y aquí en esta diapositiva os muestro la curva S, la penetración y la muestro porque quiero mostrarles cómo, dónde estamos como inversores. Al principio, cuando hay una solución que se introduce, entonces existe mucho golpe, mucho entusiasmo, lanzamiento al mercado, los medios la lanzan, la apoyan, pero luego existe una cierta decepción y baja y colapsa y la industria tiene que volver a reestructurar todo esto y no queremos estar como inversores en esta parte de la curva. Nosotros nos enfocamos un poco ya en la subida de la curva S, donde ya tenemos una imagen de quienes van a ser los ganadores y los perdedores. En nuestra experiencia llegamos a la conclusión de que solamente añadimos volatilidad al fondo. Es bueno sumarte al carro del que se multiplica por 10, pero el riesgo también es mucho mayor. Nosotros entonces solemos entrar ya dentro de la curva S en la parte un poquito más arriba. Aquí tenemos muchos ejemplos distintos y lo que quiero es el tener un porfolio, una cartera, porque no solamente podemos hablar de ejemplos. Y esto es por lo que ahora vamos a ir a lo más, a la parte donde yo analizo las compañías, cómo hago el porfolio, la cartera de productos, porque estos productos a mí me centro en un porfolio, en una cartera de productos bastante sólida después de mucho tiempo de estudio. Bien, así es como pasamos de nuestro universo, pasamos dentro de las tres clústeres y primero queremos producir un líquido. Tenemos un filtro de liquidez que los mantenemos en el universo porque normalmente es donde se da lo interesante. Y así seguir un poco la pista, aunque en estas empresas tan líquidas no solemos invertir. Luego pasamos a la evaluación estratégica, después a la evaluación general y después a la construcción en sí de la cartera y la gestión de riesgo. Yo, si queréis, podéis levantar la mano y pararme. Estamos a tiempo, si tenéis alguna pregunta inmediata, no sé si es un poco tarde. Después, en cuanto a las ideas, hay que utilizar e implicar. Por supuesto, somos parte de un equipo bastante grande, de 20 profesionales. Y aquí está mi equipo, aquí estoy Geni y yo. Yo insisto que esta es una foto antigua. Y estas son las últimas incorporaciones a nuestro equipo. Este es indio y este es de Nigeria. Ha trabajado en las grandes empresas en Londres. Son buenas adquisiciones. Es una empresa con un ADN nórdico, pero luego vamos tomando talentos distintos. Estas dos personas son distintos porque nos aportan una visión distinta. Y es muy importante cuando hacemos este tipo de ejercicio el tener distintos puntos de vista. Luego tenemos a Esti, esta parte del equipo está en Copenhagen, donde estamos Geni y yo. Aquí trabajamos muchísimo con ellos. Nikoneia, que es de Bulgaria, es de Ms. Henderson. Aquí es muy importante ganarte el sitio y ella es muy buena y se ha ganado su puesto. Luego tenemos también un equipo separado de gobernanza y que están en Estocolmo. Tenemos dos empresas, una en Copenhagen y otra en Estocolmo, con un ADN nórdico y con bastantes incorporaciones. Cuando yo analizo una cartera, la visión estratégica de la cultura de la empresa, normalmente lo hago porque quiero saber lo sólida que es la empresa. Yo esto lo llamo una evaluación estratégica. Quiero saber la fuerza de la empresa, lo sólida que es, porque normalmente trabajamos con las premicias de que una empresa no puede mantener un nivel sostenible siempre. Hay algún momento en el que van a caer. Hay empresas que son mejores que las otras y esto es exactamente lo que yo quiero saber aquí. Y es lo que yo llamo la evaluación estratégica. Aquí, esta es la rueda con la que yo funciono siempre con el modelo de CFC. Aquí, ESG está integrado en todo lo que nosotros hacemos. Aquí, en el fondo que yo llevo, que yo gestiono, yo me centro en la parte E de Environmental, que es medioambiential. Hay otras personas que se centran más en lo social o en la gobernanza, pero yo me centro principalmente en lo medioambiental. Yo desde el principio os he dicho que no quiero valores malos en mi fondo. No quiero ninguna empresa con CES. Yo hubo solamente un ejemplo de una empresa que era B, que se convirtió en una C y que luego la vendimos. O sea, que nosotros elegimos empresas siempre con un rating bastante bueno. Luego, pasamos al ejemplo número 3. Un ejemplo fantástico que es una empresa que se llama ASML en Noruega, que es la que produce los productos que he mencionado hoy. Aquí, estas son las empresas con unos beneficios importantes y están basadas en el ESG, que es Environmental, Social y Governance. Aquí vemos que una tercera parte de este backspread sobre la inversión del capital en Tesla. Y ahora estamos en ASML, tomamos una tercera parte y vemos… Luego también he tomado el ejemplo de Tesla, porque sé que la conocéis. Nosotros no hemos invertido en Tesla, pero sí que os voy a comparar, os voy a decir algo de Tesla. En Tesla, si te centras solamente en lo medioambiental, ellos incluso han tenido un coche eléctrico ya, el gran promotor de la hibridación y del coche eléctrico. Pero a largo plazo yo tendré que tener muchísimo cuidado porque están saliendo como churros estas empresas que en China, desde luego, hay cientos y cientos de empresas que están produciendo este tipo de energía para un coche eléctrico con combustión interna. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en esta industria. Yo, desde luego, mantendría los ojos bien abiertos. Entonces, por lo tanto, aquí yo cogería un spread muy pequeño sobre el coste del capital. Si luego cogemos la parte S y la parte G, la parte social y gobernanza, la situación en esta compañía es horrible. Si incluimos la gobernanza, entonces decimos que no, que hay que reducir el coste del capital. Entonces, aquí es como estudiamos la fuerza de la empresa en cuanto al ESG, que es el medioambiente, el social y la gobernanza, y cómo lo vamos incluyendo en esta cartera. Ahora pasamos a la parte de construcción de cartera. Esto es muy importante, tengo que admitir hoy que yo he cometido un error bastante grande en mi carrera. Bueno, he cometido muchos errores pequeños, pero uno grande. Y es sobre la construcción de cartera y por eso me afecta mucho. Os voy a hablar de mi error y os voy a hablar de cómo lo he corregido. Cuando construimos el portafolio, la cartera, hay tres elementos esenciales. Tenemos el ratio Sharper. Nosotros calculamos el ratio Sharper de la acción, es el valor de compra, el riesgo que asumimos y cómo lo pasamos al mercado de opciones. Aquí es el maximizar el riesgo. Por lo tanto, creo que es muy importante que tendremos que comprar una cantidad mayor con riesgos y tendríamos dos carteras o dos partes con un alto riesgo. Y este es uno de los límites. Aquí solamente permitimos un 10%, un 10% máximo. Y aquí llega el gran error. A continuación de la recesión económica, tuvimos un riesgo de clúster en el fondo. Y esto dañó bastante al rendimiento, especialmente cuando se causaron problemas en Europa. Aquí en este fondo, aquí vemos el estudio del riesgo. Y aquí tuvimos unos riesgos más pequeños. Y le dije yo a mi compañero Jering, esto no se puede aceptar. Y es por lo que nosotros introdujimos la parte final en la cartera. Desde el 2012 hemos permitido una volatilidad máxima del 12,5%. Y esto nos ha ayudado a crear esta cartería robusta. Es un elemento clave en esto. Bueno, ya hay un pequeño dato que quiero dar. Luego ya voy a parar porque creo que también es bueno el cóctel. Un pequeño detalle que me gustaría mencionar es que yo sueño con estar en una empresa y he estado luchando mucho para hacer cambios interiores. Yo ahora me voy a implicar en cambios externos. Y yo ayudo y asesoro a las empresas cuando veo que no funciona. Y esto suele ser por los tres elementos, la E, la S y la G. Es decir, la E de Environmental, Medioambiental, la S de Social y la G de Gobernanza. Aquí, esta empresa en 2045, Hawái Electric, Hawái en eléctrica, son los que tienen que enchufar a todos los renovables. En Hawái hay mucho sol, por lo tanto, tiene mucho sentido el poner paneles solares. Los paneles solares dan una rentabilidad muy buena en Hawái. La tesis que nosotros tenemos es que tanto Hawái como Hawái Electric hay que acelerar este crecimiento. La compañía va por este camino. Nosotros queremos otro camino. Nosotros lo que queremos es que los accionistas compartirles nuestra idea porque tiene bastante lógica. pero Hawái no lo están haciendo suficientemente rápido y nosotros hemos metido a un fondo americano. Estamos intentando implicarnos con la empresa y llevarles por esta dirección. Esto es un poco mi obligación, el hacer y ayudaros a vosotros a que el mundo se convierta en un mundo mucho mejor. Ahora os voy a mostrar. Hemos sido capaces de ser competitivos y aquí el mercado general, por supuesto que nunca va a haber una línea recta, pero esto es lo que sí que me gustaría hacer. Quiero que vosotros invertáis en aquellas empresas que contribuyan con una solución para ir en la dirección idónea. Y quiero empujar a las empresas y, mientras tanto, ganar dinero por vosotros. Y este es un objetivo y un objetivo bastante sencillo. Bueno, creo que me están diciendo que ya tengo que parar porque me están haciendo este gesto de la T, para que pare. ¿Alguna pregunta? Gracias. Queremos ofreceros un cóctel en la glorieta de la niña, que está aquí detrás. Mis compañeros al salir os indicarán donde lo hacemos para celebrar el midsummer nórdico sueco que comentó mi compañera Carolina antes. Aprovecho para deciros que al salir veréis que para esta segunda parte del evento más lúdica repartiremos unos regalos que tenemos aquí, una pequeña parte de ellos, pero los que no cojáis una caja ahora mismo no os preocupéis porque el grueso de ellas están en la glorieta. Por temas logísticos no lo pudimos traer todos. Así que muchas gracias y encantados de que nos acompañéis ahora. Gracias. 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 Gracias.